La Secretaría de Comunicaciones y Transporte emitió en días pasados dos fallos por un monto de 38.3 millones de pesos, con los cuales se llevarán a cabo trabajos de ampliación en 7.4 kilómetros de la red de carreteras alimentadoras de la entidad. Las obras estarían iniciando durante la segunda quincena de este mes en las vías Peto Valladolid y Tuncán-Cenotillo. A la empresa constructora Lucen SADSB se le adjudicó el contrato mediante el cual se realizarán trabajos de ampliación de 4 a 9 metros, modernización de terracerías, pavimentos, obras de drenaje y colocación de señalamientos, con una inversión de 28.9 millones de pesos en el tramo correspondiente del kilómetro 100.1 al kilómetro 103.3 y en el entronque ubicado en el kilómetro 105.3 del municipio de Tecón en la vía Peto Valladolid. Asimismo, a un grupo formado por varias empresas, se le adjudicó el contrato mediante el cual se llevarán a cabo trabajos de ampliación de 5 a 9 metros, modernización de terracerías, pavimentos, obras de drenaje y colocación de señalamientos, con una inversión de 9.4 millones de pesos en el tramo correspondiente al kilómetro 14.2 al 16 de la carretera Tuncán-Cenotillo. Con estos trabajos se concluirá la modernización de las carreteras antes mencionadas, cuya longitud total es de 107.7 kilómetros y 16 kilómetros respectivamente. Notivisión.